Aquí hay que resaltar también que no solamente lo hemos dicho los líderes sociales, ahí existen alertas tempranas que lo decía Edgardo, está la 051 del 2018 que habla de unos antecedentes del riesgo en Montes de María y unos antecedentes porque aquí con el Frente 35 y 37 de la FARC no hubo una excesación de armas, sino realmente que fue a través de las armas que ellos con la edad de baja de Martín Caballero en el 2007, que ahí es donde dan las armas. ¿Y qué pasa? Que entre comillas el bloque héroe de Montes de María de las autodefensas se moviliza en el 2005 y todas estas estructuras entran a fortalecer otras estructuras. Esos son los antecedentes que tenemos en Montes de María y que no podemos negar. Y digo que no podemos negar porque vienen a hacernos los análisis o viene el gobierno nacional a mirar la situación y los alcaldes le dicen no está pasando nada, el de la brigada tampoco y de ahí para allá todas las instituciones de la guía no está pasando nada. Entonces creo que negarlo ante la realidad como lo que pasó en el Carmen de Bolívar, como lo que pasa en todo Montes de María, como lo que pasó aquí en San Juan con unos jóvenes que fueron atentados y que sobrevivieron, hablan de lo que está pasando en el orden público y la seguridad. No estamos diciendo que en tal municipio, porque les da un horror si decimos que las gaitanistas están en tal municipio, cuando todo el mundo sabe que las gaitanistas es el mismo glante del Golfo y que están fortaleciéndose, aumentando su accionar. Ahora, ellos no dejaron de aumentar su accionar en el COVID, ¿ya? Entonces a nosotros la excusa es que por el COVID no podemos actuar las instituciones que tendrían que estar. Pero yo resaltaría el trabajo del Ministerio del Interior a través de la Oficina de Derechos Humanos, donde hemos trascendido a medidas más allá del carro y la gasolina, donde estamos brindando prevención, 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 medidas integrales de protección a 106 defensoras, que hoy ninguna pues tiene carros o escoltas, solamente las que tenemos riesgo extraordinario son las que pues tenemos esto, para demostrar que sí se puede prevenir y sí se puede proteger. Pero yo diría que además de estos antecedentes, hay un riesgo actual que la alerta temprana 006 del 2020 habla precisamente de este tema de las gaitanistas y que cuando nosotros mencionamos eso, dice mentirosos. ¿Quiénes? Los entes territoriales. Y eso también es un riesgo para nosotras, porque no nos quieren ver ni en pintura. O sea, yo no sé por qué, sino que somos la solución. Somos las que buscamos a las mujeres y les damos dónde estar cuando son violentadas sexualmente. Somos las que vamos a una comunidad y resolvemos problemas como los de migración o desplazamiento, asesinato, tortura. Esa es nuestra labor, somos defensoras de derechos humanos. Nosotras lo que hacemos es hacer cumplir lo que está en la resolución, digamos lo que está en la declaración universal de derechos humanos. Eso es lo que hacemos. Entonces, es muy difícil realmente en este contexto cuando no tenemos apoyo local. Yo diría, y lo ratifico porque a nivel nacional, hoy la Mesa de Garantías tiene un apoyo. Por primera vez tuvimos un apoyo en la pandemia. Por primera vez tenemos una iniciativa productiva para ayudar a las que ayudan. Y eso viene del Ministerio del Interior. Pregúntale a los alcaldes qué responden. Es que estamos en el COVID, yo no sabía. Y ahora me van a poner eso a mí. Claro que sí. Y yo exhorto, yo exhorto a los alcaldes a cumplirlo. Y pido que la Procuraduría también exhorte, porque está la Directiva 002 de 2017, donde los llama a ellos como sujetos disciplinarios. Entonces, les da molestia si les decimos que no es un cuento. Es que para qué se hicieron elegir si no son capaces de proteger a sus líderes sociales. Porque son los primeros correspondientes según el Decreto 2252 del 2017 y el artículo 303.303 de la Constitución Colombiana, que es la norma de normas. Entonces, estos son nuestros riesgos en el orden público, en la seguridad. Pero también hay unos riesgos que tenemos locales. Y es esa estigmatización que estamos teniendo. No por todos, porque no puedo meter a todos en el mismo saco. Pero en la mayoría de municipios, los alcaldes son los que están estigmatizando nuestra labor social. Son los que nos están degradando años de trabajo. Y yo creo que eso es riesgoso en un contexto donde nos llaman y nos tildan como usurpadores, ladrones. Incluso nos deslegitiman. En este caso, o que no representamos la labor social, o que no representamos. Y yo sí estoy de acuerdo. Yo no represento a las víctimas. Las víctimas nos representamos solitas. No sabemos representar. O mírenme a mí. Pero lo que yo sí digo es que sí acompañamos. Y sí somos legítimas porque hay un territorio que nos legitimatiza. Y eso es lo que está pasando hoy, que me parece muy grave. La estigmatización que estamos viviendo, porque las comunidades nos aman, los grupos nos aman. Pero sectores de la sociedad nos están estigmatizando.